El de las cumbias perronas, sonido coreme Pepe Serrano Y la familia Tepi Loco Santana Loco los camaradas desde New York Échale sabor, échale sabor Suave, suave, suave ¿No que no? Yo quisiera pagarte, con lo más cruel Pero como joder si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta verte, pero no puedo Pues el destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Voy siendo la tristeza De estar herido Por tus besos ardientes Prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría No quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como joder si eres tú, mi consentida No quisiera hasta odiarte Pero no puedo Pero como joder si eres tú, mi consentida Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y alegría Hoy siento la tristeza Hoy siento la tristeza De estar herido Con tus besos ardientes Prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.